Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Conexión Espiritual. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. Cuando estos hombres se acercaron a Jesús, la Biblia dice que se mantuvieron a distancia, preocupados por ser rechazados. Sin embargo, Jesús no los rechazó, los sanó y aunque solo uno de ellos regresó para agradecerle, los diez fueron sanados. Quizás hoy estás aquí escuchando y sintiéndote rechazado, pero quiero decirte que Dios no te ha rechazado, no te ha abandonado ni ha dado la espalda. Cuando te menosprecian y te marginan, Dios permite que pases por eso porque sabe que el dolor te llevará hacia Él. La soledad que sientes te llevará hacia Él y en Él serás sanado y elevado. Hay muchos cristianos en este mundo que están distraídos con lo que está sucediendo a su alrededor, distraídos por este mundo. La palabra de Dios nos dice que debemos estar atentos, enfocarnos y prestar atención a lo que está sucediendo. Sí, pero también dice que debemos seguir orando para no perder nuestro enfoque. Como cristianos, no debemos enfocarnos en las enfermedades del mundo, no debemos enfocarnos en las diferentes cepas y enfermedades que existen. En resumen, lo que les estoy diciendo es que se enfoquen en lo que realmente importa y no en las distracciones del mundo, y recuerden seguir orando para no perder su enfoque. En la Biblia hay una mujer que tenía un flujo de sangre, fue rechazada por la sociedad, se consideraba impura, pero esta mujer tuvo un encuentro con Jesucristo y quedó sanada. De hecho, cuando estos hombres llegaron a Jesús, la Biblia dice que se pararon a cierta distancia. Imaginé que estaban preocupados por ser rechazados, incluso cuando buscaban la curación del Señor. Pero adivina qué, Jesús no lo rechazó, lo sanó, y aunque solo uno de los leprosos regresó para agradecer, los diez fueron sanados. Puede que estés aquí escuchando hoy y te sientas rechazado, pero estoy aquí para decirte que Dios no te ha rechazado, no te ha abandonado, no te ha dado la espalda. Cuando la gente te está bajando y echándote, tal vez Dios lo haya permitido porque sabe que el dolor que sientes te llevará hacia Él, la soledad que sientes te llevará hacia Él y en Él te sanarás, en Él serás elevado con Dios, Dios preparará una mesa para ti en presencia de tus enemigos, las mismas personas que te rechazaron. Hay muchos cristianos en este mundo pero están distraídos con lo que está sucediendo a su alrededor, están distraídos por este mundo. La palabra de Dios nos dice que velemos, que nos enfoquemos y prestemos atención a lo que está sucediendo, sí, pero también dice que sigamos orando para que no perdamos nuestro enfoque. Como cristianos, no debemos centrarnos en la enfermedad de este mundo, no debemos centrarnos en las diferentes cepas y enfermedades que existen. Como cristianos, no debemos enfocarnos en la violencia que ocurre en el mundo, no en las tragedias y desastres que ocurren en todo el mundo. Esto significa que en Cristo hay descanso, significa que hay libertad que sólo se puede obtener cuando se viene a Cristo, libertad de preocupación, libertad de condenación eterna, libertad de las trampas del diablo, hay libertad en el Señor cuando vienes a Cristo. Esto significa que en Cristo hay paz, hay una paz inexplicable en Jesús, una sensación de calma y tranquilidad que se puede encontrar en una persona incluso cuando todo a su alrededor, es caótico o hostil, cuando vienes a Cristo. Esto significa que en Jesús tienes un Salvador que te justificará, lo que significa que cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te aleja de un estado de pecado y muerte, y por su gracia y misericordia, te da la oportunidad y el regalo de la vida eterna. No hay condenación en Jesús, lo que significa que cuando vienes a Él y te arrepientes, eres perdonado y justificado por su sangre y su sacrificio en la cruz. Y alejándote de tu pecado, eres declarado inocente, has sido perdonado. Ya no hay más vergüenza sobre ti una vez que estás en Cristo, no hay desgracia. Ninguna acusación del diablo prevalecerá, no hay condena en Jesucristo. Y cuando realmente comprendes el significado de la palabra condena, puedes comenzar a apreciar cuanta bondad se puede encontrar en Jesús. La intención del diablo es condenarnos, pero en Cristo somos absueltos de todos los cargos y encontrados no culpables. En efecto, somos justificados cuando venimos a Cristo.